Tras la eliminación ante el General Díaz en la Copa Sudamericana, el técnico Guillermo Almada de Barcelona reconoció que su delantera tuvo un mal día y que no propusieron el juego que había planteado durante la semana. Sí, repito que hoy hicimos un mal partido, sobre todo en la parte ofensiva en la cual estamos involucrados todos. No solo de la mitad para arriba, sino que nosotros tratamos de involucrarnos todos en el juego y no tuvimos un partido preciso. Lo que hicimos fue luchar, pelear, tirar pelotazos, cosas que nunca hacemos y seguramente no tenemos un equipo formado para eso. Tenemos un equipo formado para otra cosa. Y ahí estuvo, repito, el gran error nuestro. Nos faltó tener la picardía, la virtud que tuvimos el año anterior y los últimos años, de jugar, de tratar de hacerle daño al rival. Y en los momentos que debíamos defendernos, defendernos con el balón. Aunque marcó un gol, pero no le sirvió al equipo canario para la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, Juan Ignacio Dineno ahora está enfocado en el partido del fin de semana, ante el del fin donde esperan sumar tres puntos y no alejarse de la punta del torneo nacional ecuatoriano. No, la verdad que, bueno, fue una acción fortuita en donde soy el que termina la jugada, pero como todos nuestros compañeros queríamos pasar de ronda y uno no puede hacer rancho aparte y pensar en lo personal. Así que, como decía el profesor, esto se sale con fortaleza. Junto a todos vamos a tener que salir adelante y buscar el domingo esa revancha, esas ganas de ganar el partido y, bueno, seguir mirando. El hincha canario que quiera ver a su equipo el Barcelona este domingo desde las 12 horas en el Jocay de Manta ante el Delfín tendrá que pagar los siguientes valores. General 10, Tribuna 20 y Palco costará 40 dólares.